En los recientes días, algunas calles lucen sin maceteros. Tan solo queda aquella línea amarilla que delimitaba el espacio para que los peatones pudieran transitar. En las calles como las 64 y 58, los maceteros se han retirado en su totalidad y el tránsito vehicular se puede ver más fluido. En la calle 60, en algunas cuadras, aún permanecen algunos maceteros. Los maceteros que fueron retirados fueron reubicados desde el Teatro José Peón Contreras hasta Paseo de Montejo.